Venga, vamos de regreso a Chagatán Aquí el amigo Ful Córdoba Ahí, abajo Aquí Un saludo aquí Un pecado 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 Vaya tipo Vaya El Zagatán Antes de que la celta Después de que la celta Aquí está Aquí Hala que La pinta es un rato de pesca, el rato de pesca, el rato de pesca, el rato de pesca, el rato de pesca. 3 y 4 estamos de regreso en la Zacatán el amigo Ángel, Carmen David, de Azul Córdoba mínimo, vamos de regreso a Zacatán a ver que hay a ver si ahorita si se dejan tenemos todos los días de pesca, mínimo y vamos a la botana, la hidratación ya cambiamos, ya se acabó el agua vamos a comprar unas semes ahora vamos a copiar aquí por la banda mínimo San Ángel, Carmen David, Córdoba y un servidor mínimo Pescar Nano 3 y 4 saliendo del área de pesca de El Zacatán el amigo Ángel Put, Put Córdoba Carmen David y el amigo invitado un servidor mínimo ya vamos saliendo aquí de Zacatán ya son como las 6 de la tarde, 7 ya está oscureciendo no hubo suerte pero sí extracción aquí conviviendo con los amigos Puente de Zacatán lo malo es que siguen los moscos todo el día estuvieron los moscos molestando hace por la temporada de lluvias y ahorita vamos a entrar en una zona esa parte que hay muchos moscos por los manglares estamos saliendo ya de la zona de pesca mínimo Pecanado 3 y 4 aquí matando moscos mínimo saludos hongas familia vamos a dejar y pasando por la zona el camino o acceso hacia la salida a la carretera que nos conecta a la salida de la casita de Códor hacia Villahermosa y el puente de Zacatán aquí está el puente que esos vienen de Villa que van hacia Ciudad de Carmen que allá vamos y por allá pero ahorita como el amigo el puente de Córdoba va a tener su carro pues allá lo dejamos estacionado en el Oxxo mínimo allá está Ciudad de Carmen Capeche de Zacatán salida hacia Villahermosa Tabasco ahí vamos mínimo mínimo saludos no hubo pesca pero pues ya nos distrajimos un rato quitaron el desestrés del trabajo pues ya mañana domingo a descansar un rato para ir a trabajar con más fuerzas es un mínimo para el acceso para el acceso de acá uno deja el carro a un lado del Oxxo antes de la caseta de Códor hacia Villahermosa antes de Atasta un mínimo saludos un mínimo fuga fuga vámonos vamos saliendo ¿será que me puedo pasar a botar mi casa? mi casa no, aquí nada más a un costadito el floteo viejo saliendo de la zona de pesca aquí con los amigos Carmen David con Córdoba y Ángel Cierva mínimo vamos a salzar Carmen Capeche allá están la ciudad y estamos de aquí al lado en el muelle en la mañana en la ciudad en la ciudad y ahí nos alcanzó en la puntilla la puntilla puro bagre que fueron liberados la pesta y la pesta y la pesta pero la interacción vamos a tomar máximo y una cerveza para la calor aparte del agua y de la estación pero pues se acabó esto tenemos que comprar un parque de barrilitos para convivir aquí con los amigos mínimo no puedo mandar ¿si? bueno con tortura y carro de barril Mínimo, chavos. Aguasierra. Un servidor para Armando. Mínimo. Un jerocho en Ciudad del Campo y Campeche. Me están dando tres, seis, cuatro. Mínimo. Los dos, onda. Los dos, familia. Mínimo.